Una vez que la intriga, misterio y castigo Y me encanta cuando me cuentas tus miedos Me enamora cuando me dice que es frágil para amar Que guapa que te ves debajo de la luna Bailas tu cuerpo como ninguna Teniente Alexander Pacheco Así es, buenas tardes, efectivamente se ha venido coordinando desde la semana pasada Este pequeño evento para las mamacitas del Cantón Pastaza Conjuntamente con el señor David Fiayos Que es un artista reconocido de acá del sector Ah, han recogido ya varios lugares, ¿no? Sí, así es, efectivamente hemos empezado desde el sector de la 27 de febrero Como referencia a la Casa de la Cultura Más que nada generando un acto de concientización para que la gente se quede en sus casas Y más que nada para que reciban un mensaje positivo por parte de la Policía Nacional Y a su vez este pequeño evento que es la Serenata Sí, así es, la Policía Nacional ha venido coordinando una serie de eventos Como usted lo mencionó, cumpleaños, sonomásticos Por parte de Paquito Policía Así mismo hemos venido yendo a casa por casa para que la ciudadanía se sienta segura Para que sienta un mensaje positivo por parte de la Policía Nacional Así mismo se ha coordinado con el artista para que la gente se sienta un poquito más alegre Levante el espíritu Y que, como ustedes saben, esta lucha la vamos a ganar con la disciplina Al infinito, que sea intenso, que no nos llegue el final Al infinito, que sea intenso, que no nos llegue el final